Ocenita Que guapi Hostia Oh oh Tyrant Uff Tienes que no te va a la uña para que os toca la guitarra Bien, bien, bien La cosa se pone seria En pelota Sin miembros genitales Uff Uff Mala cara, mala carita Y se carga el ascenso, de lujo A ver Uff Marronaki Ah La primera en la frente De puta madre De puta madre Pero como eres tan torpe tía Pero como eres tan torpe tía Pff Vamos a dejar ya temblando el cabrón Otra vez Nada Que nos la vamos a comer todas Impresionante torpeza O pilla otra vez Uff Si es que eres muy torpe cabeza Si es que eres muy torpe cabeza No pilla No Dios que Pudo manejo de los putos Muñequito Vale Vale Ahora Tío es imposible esquivar el colega cuando se lanza No hombre, no Pa No me matará El hijo de puta este carbo cabrón Uh Uh Me dejaste temblando Pero gané Jejejeje Oh